¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya seguimos entrando a la recta final de esto que es el Corona Helland Heaven Metal Fest 2016, en esta ocasión me acompañan aquí los muchachos de D-form. Es una banda directamente desde el norte, mucho más al norte. They want to do this a little bit of English, a little bit of Spanish, un poquito de Español, a little bit of Spanglish per se. So, hello guys, how are you? Good, good. We're honored to be here. Here in Mexico, people are just so grateful. You see it in their faces, you can see it in their hearts, that they're really into metal and that's that's our love and we can actually share that with the fans. It was an amazing experience. We had a lot of fun doing it and the fans here are just amazing like there's nothing like Mexican fans. We love Mexico so much. That's actually our background, we're Mexican. I have family in Guadalajara and you know, I love it. I'm Chapino and I'm the French. Yeah, if they say the word wey, it means we can speak perfectly in Spanish, there's no one. Yeah we are so disabled even though. Can you tell us a little bit of history of your band please? Esta banda comenzó en el año 2011. Este es el truñador, soy el guitarrista, es mi hermano. Y hemos estado jugando desde que eran niños pequeños. Y luego formamos esta banda. Claro que tuvimos diferentes miembros de la banda, pero luego esta banda se cayó en juntos y fue mágico. Justo una música de música que salió. Fue dos bandas que salieron juntos. Nuestra banda se separó y luego yo tenía esta banda en el lado. Y siempre hubo una conexión más grande con esta banda. Así que acabo de traer a Miguel, el guitarrista de una banda vieja que tuvimos. Y todos nos juntamos. Y luego terminamos con Ted, que se juntó. Fue literalmente hace cuatro meses. Y él ya está rockando la stage con nosotros. No ha 해� Xux, no ha habido dos lanzas. Algunos planes para el futuro y nada más para que nos digan cómo los puede contactar la nueva audiencia. este tenemos un facebook nomás pongan diaform y ahí salimos este es de este y f o r m y este no se pueden encontrar en river nation con el mismo nombre ese y luego en spotify y este tenemos vídeos en youtube también y instagram también por supuesto sea básicamente si ustedes tienen una computadora pueden encontrar a la banda señores busquen los por favor vale mucho la pena su música es son de form muchísimas gracias por habernos acompañados we hope we really hope you had a blast here oh we will we love your music so thank you thank you quite honestly this has been the best experience we've ever had so we want to thank you guys we want to thank mexico very much for welcoming us with open arms and thank you guys very much for having us oh